La tensión y el pánico se apoderó de los habitantes del barrio Simón Bolívar y sus alrededores la noche anterior tras el lanzamiento de una granada a una vivienda de este importante sector. Por fortuna, el artefacto explosivo no fue activado. La misma fue lanzada por hombres en motocicleta. Al interior de la casa se encontraba un adulto mayor. Hasta el lugar de los hechos, llegaron las autoridades para apersonarse de la situación que altera el orden público en la localidad. En horas de la mañana del jueves, se logró la desactivación controlada del artefacto explosivo en conjunto con el Ejército Nacional y el personal de Ambumet para estar alerta ante cualquier irregularidad al presentarse.